Hoy vamos a ver cómo crear una actividad tipo de tarea. Para esto lo que primero debemos hacer es activar edición. Vamos a la rueda superior derecha y hacemos clic en la segunda opción activar edición. Luego debemos ubicar la unidad, el tema o el módulo en la cual querramos añadir una nueva actividad. Una vez hecho esto seleccionamos la opción añade una activa o recurso a la derecha de la pantalla. De la lista seleccionamos la opción tarea y presionamos el botón agregar. En esta nueva ventana vamos a cargar todos los datos correspondientes a la tarea. Completamos el nombre de la misma y luego en el cuadro perteneciente a la descripción debemos poner todas las instrucciones que tienen que tener en cuenta los estudiantes a la hora de regresar la tarea. Recuerden que se le puede dar formato al texto con las opciones de la barra superior. Si aprietan en el primer icono más opciones desaparecerán disponibles hasta obtener el formato deseado. Debajo de la descripción se encuentra la opción muestra la descripción en la página del curso. Si nosotros seleccionamos esa opción se mostrarán todas las instrucciones en el diagrama de contenidos del curso. En la sección disponibilidad debemos configurar el rango de fechas en el cual queremos que esta tarea esté disponible seleccionando la opción habilitar que se localiza al final de cada una. Seleccionamos la fecha y hora a partir de la cual se podrá hacer el envío a través de la plataforma. De igual manera la fecha y hora límite tal como se indicó en la descripción de la tarea. Si se desea se pueden permitir entregas fuera de término. Para esto activamos el campo fecha límite con una fecha posterior a la fecha de entrega. En caso contrario programamos ambos campos de igual forma. Este campo siempre debería configurarse. Además se puede colocar un recordatorio para la calificación de la tarea. Habilitamos la opción mostrar siempre la descripción para que la descripción de la tarea sea siempre visible para los estudiantes. De no hacerlo solamente se verá a partir de la fecha en la que se habilita la entrega. En la sección tipo de entrega se deben habilitar las siguientes opciones para la recepción de la tarea según sea su preferencia. Seleccione texto en línea para que los estudiantes escriban directamente su respuesta en el campo de edición dentro de la plataforma. Recuerde que se puede habilitar un límite máximo de palabras si así se desea. Seleccione la opción archivos enviados si se desea que el estudiante envíe su tarea en uno o más archivos. Recuerde que se puede elegir tanto el tipo como el número máximo de archivos aceptados. En el apartado tipos de retroalimentación se debe seleccionar de qué forma quiere retroalimentar al estudiante según las opciones disponibles. Comentarios de retroalimentación. Permite enviar comentarios a los estudiantes sobre las tareas realizadas. Hoja de calificaciones externa. Brinda la oportunidad de cargar o descargar hojas de cálculos con las calificaciones de los estudiantes. Archivos de retroalimentación. Habilita la opción de adjuntar documentos con los comentarios en formato de texto, audio, imagen u otro. Se deben seleccionar la o las opciones que más se adapten a su propósito. Luego se debe configurar el apartado configuración de entrega. Seleccione sí o no en las dos primeras opciones de configuración para solicitar al estudiante que confirme la entrega de la versión definitiva de la misma. Y si previo la entrega de la tarea, acepta las condiciones de entrega. Para los casos en que crea conveniente, podrá establecer si permite o no la reapertura para el envío de la tarea, ya sea de forma manual o automática hasta que dicha solicitud sea aprobada. Establezca cuántas veces será permitido el envío de la tarea. Agotados los intentos, el estudiante ya no tendrá posibilidad de enviar más su tarea. En la sección configuración de entregas por grupo, establezca si la entrega es o no por grupo. Si la entrega es grupal y desea que cada miembro haga entrega de la misma, seleccione la opción sí. En estos casos se recomienda que elija la opción no para revisar una tarea por grupo. De la misma manera, seleccione el tipo de agrupamiento a utilizar para formar los grupos estudiantes. En no establecerlo manualmente, la plataforma asignará la opción por defecto de grupos. Tenga en cuenta que tendrá que crear previamente tanto el grupo como los agrupamientos para que aparezcan en la lista. Por último, debemos configurar la sección de calificación de la siguiente forma. En el campo calificación, seleccione el valor máximo que se le asignará a cada tarea. En caso contrario, indique que no hay calificación. Ahora, seleccione entre las opciones de método de calificación que crea más adecuado. Se recomienda usar la rúbrica, la cual deberá realizar una vez termine de crear la tarea. Y por último, seleccione la opción sí en ocultar identidad si desea ocultar la identidad de los estudiantes que han enviado la tarea. Finalice con la opción guardar cambios y regresar el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!